La palabra de Dios es el día cuando nos salva todo el rey. La palabra de Dios es el día cuando nos salva todo el rey. La palabra de Dios es el día cuando nos salva todo el rey. La palabra de Dios es el día cuando nos salva todo el rey. La palabra de Dios es el día cuando nos salva todo el rey. La palabra de Dios es el día cuando nos salva todo el rey. La palabra de Dios es el día cuando nos salva todo el rey. Nosotros sabemos cuántas semillas tiene esa manzana, pero solamente Dios sabe cuántas manzanas va a dar esa semilla. ¿Me entienden por dónde voy? Una de las cosas más importantes en la vida, que realmente que he aprendido yo, que lo que siempre es eso vas a cosechar. La que da recibe. Nosotros estamos, muchos hermanos están por emoción en la iglesia, las emociones, las emociones, las emociones. Y eso es por convicción. O sea, a veces pasa, los pastores a veces tienen, me han fijado, como ahora que fui allá a la campaña, ya como cinco pastores ahí. Y pues para la primera vez, yo, con pasos de que tienen 30 años en la evangelio, le dije, Señor, úsame, que mi testimonio sea útil para los jóvenes, las personas que están aquí. Y fue, me dijo, me dijo, no más 30 minutos, ¿ah? Y me dijeron que fue una hora, ni cuenta, me di, hermanos. Y yo le dije, oye, y realmente estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué semilla tienen ustedes? ¿Qué semilla? ¿Qué semilla? Entonces, que nomás me dijo mi hermano, me pidió que trajera la primera lectura, que yo no los vendía a ver si no me quiero pasar. Porque allá sí me pasé, ni cuenta ni de por qué era Dios el que estaba hablando. Adiós de ti, hermanos. Gloria a Dios. Como ven, hermanos, aquí el que se presta, lo queremos ayudar a motivarlo, a motivarlo, hermano. Me gusta como dice nuestra hermana, no nomás vamos a calentar la silla, sino. Todos tenemos, hermano, un llamado. Y Dios quiere que trabajemos en la obra de Dios. A ver, yo le diga este varón, hermano. Este varón, si usted supiera, este varón que estaba acá, anduvo por allá en pasos que no debían dar, hasta en Colombia. Pero Dios oyó, escuchó las oraciones de su papá, nuestro padre y de mi madre. Y ahora, hermano, yo creo que Dios puede sacar un diamante precioso para predicar su palabra. Amén. Denle aplauso al Señor, ¿ok? Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a ir a San Diego de San Lucas 5, 527. Y vamos a hablar en esta tarde, hermano mío, amado, de qué es el banquete. ¿Qué es un banquete? Me fui al diccionario a mirar qué era un banquete. Y es una fiesta, una comida, una boda. Un relajado, un relajado, un relajado, amén, 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 fiesta, comida y alegría. Vamos a ver qué es en San Lucas 5, 27, perdón. San Lucas 5, 27, dice la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, hace sus pies, por favor, reverencia a la bendita palabra de Dios. San Lucas 5, 27. Amén. Dice la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de esta manera. Después de estas cosas, salió, o sea, Jesús salió y vio a un publicano llamado, ¿cómo se llamaba el publicano? Le vi, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejando todo, acuérdense, este era un banquero, trabajaba en el banco, recaudaba dinero de deudores, y dice el 28. Y dejándolo todo, se levantó, ¿y qué hizo? Le siguió. Le siguió. Fíjense bien, este banquero, hermanos, sabía quién era Jesús. Este banquero, hermanos, se sentía tan contento, tan gozoso, que Jesús le dijo, sígueme, el 29. Y Levitle le hizo gran banquete, ¿dónde? En su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los espíritus y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis? Comunicarnos. Y con los pecadores. Respondió Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No han venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Oremos, Padre Dios, Señor del Cielo, que arrepentice tu palabra. Guárdanos, enséñanos, Señor, tu palabra en esta tarde, que podamos absorberla, Señor. Que podamos meterla, Señor, en ese filtro de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ser Padre. Y podamos, Señor, saborear tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, reprendemos todas las chanzas del enemigo. Satanás no tiene parte ni suerte, porque aquí es la casa de Dios. Y aquí es entre medio de nosotros, el Hijo de Dios, porque Él es el Rey de Reyes. Y Señor de señores, dale un aplauso al Señor, toma tu asiento, por favor. ¡Aleluya! Imagínense Jesús, el Hijo de Dios. Imagínense que Jesús va pasando. Y de repente usted está sentado enfrente de Él. Usted está ahí, sentadita, sentadito. Y de repente Jesús le dice, sígueme, vámonos. A Él no le importó que era un banquero, que era uno que tenía un oficio, un trabajo grande. En el pueblo de Israel. Sino que Él le dijo, sígueme. Y le vi lo que hizo, se levantó y dejó todo. Diga, y dejó todo, dígalo. Ese es el problema, que nosotros no hemos aprendido a dejarlo todo, para venir a seguir a Jesús. Usted y yo nos hace falta cosas, que dejar, para seguir a Jesús. Este banquero llamado Lerui, dice que lo dejó todo. Quizás sus amigos le decían, Lerui, este es su trabajo. Lerui, ya no te van a dar el cheque. Lerui, regresa, te van a correr. A Él no le interesó, Él quiso seguir y obedecer a Jesús. ¿Me estáis de miedo? Pero la gente va a volvular mi vida, ¿a dónde vas? No lo sigas. Él comenzó a decir, señores, me voy a servir a Jesús. Señores, voy con Jesús. Y no solo eso, señoras, señores. Mañana hago una fiesta. Mañana hago un manguete. Mañana hago un party. Porque Jesús va a estar en la mesa de mi casa. Con sus discípulos. Y muchas de las veces, hermano, el ser humano, no quiere dejarlo todo. Para seguir a Jesús. ¡Eh! ¿Qué no pasa? Yo no sé qué es lo que te estorba en este momento. Quizás es la droga. Quizás es la botella. Quizás son las finanzas. Quizás es tu trabajo. Quizás es tu papá y tu mamá. Que no te quieran dejar venir a seguir a Jesús. A las solteras, a los solteros. Quizás es la novia. Quizás es el novio. Que tú no puedes dejarlo un lado para seguir a Jesús. El Señor Jesús está diciéndote. Ven y sígueme. Dijo David. Yo me voy con Jesús. Yo voy a seguir a Jesús. Yo voy a seguir a Jesús. Mañana te compadre en la casa. Pero se han invitado todos los que aman a Jesús. Mañana un banquete con los mejores alimentos en mi casa. Voy a poderlos mantener largos. Porque Jesús va a estar en mi casa. Qué honrado se sentía de mí. De que él iba a hacer una fiesta para Jesús. Él, escúchame bien, pueblo de Dios. Él no estaba haciendo una fiesta con su esposa. Él no estaba haciendo una fiesta. Aleluya por el tío. La tía que llegaba a la casa. Él hacía una fiesta. Él hacía un banquete. Porque Jesús iba a su casa a predicarle lo que papá le había dicho y enseñado. Lo dejó todos, sí, señoras. Lo dejó todos, sí, señores. Otro que deja todo, hermano. El saqueo. Cuando oye que Jesús va pasando por ahí. Dice que era bajito, chaparito y brincado. Y no podía mirar a Jesús. Pero dice que él corrió y se subió a un árbol. Si como no, se subió. Cuando Jesús pasa por ahí. Dice que voltea para arriba a Jesús. Y mira el saqueo que está arriba del árbol trepado. ¿Usted con de la niña se trepó alguna? Espero que no se haya caído, ¿eh? Yo me atrevía, me subía a una burrita que tenía papá y mamá. Y mi hermano le jaló los pelos a la cola a la burra y reparó y me tumbó y me quebró un brazo. Por eso le digo que espero que no se haya caído del árbol, del columpio. A las niñas les gusta subirse en el columpio y aventarse. Allá en una rama alta, está amarrada las cuerdas. Y en ese columpio todos los niños, todas las niñas se trepaban. ¿A mí? Y hay hermano, mi hermano, pero cuando se revierta la cuerda, nomás se oye el zapotazo. ¿Y el hay? Eso es para que se ría, hermano, y no esté tan serio. ¿A mí? ¿Cuánto lo quieren dejar todo para seguir a Jesús? Tú que me estás viendo, tienes que dejar la botella. Tú que me estás viendo, tienes que dejar esa droga. Tú que me estás viendo, tienes que dejar a la mujer que no es tu mujer. Tú que me estás viendo, tienes que dejar a tus amigos que no son tus amigos. Tú tienes que seguir a Jesús porque te está llamando. Él te dice, ven, sígueme. Sí, 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 sí día ha llegado la salvación a tu casa, este día ha llegado la salvación a tu casa, pues cómo no, si la salvación era Jesús, es Jesús, este día ha llegado la salvación a tu casa, oiga hermano mío amado, si aquello comienza a hablar de las palabras que nunca él hablaba, señor, si alguien quiere pagar defraudado, señor, se los pago con el cuadro tanto, ya no quiero ser el mismo sinvergüenza, lo estaba dejando todo, ya no quiero ser el mismo ladrón, lo estaba dejando todo, por seguir a Jesús, por amar a Jesús, se tiene que pagar un precio, no te estoy hablando de que tienes que pagar por la salvación, la salvación del Señor Jesús, lo pagó la cruz, sino tú y yo tenemos que ser agradecidos, pagar un precio y decirle, señor, yo te sigo, yo te sigo con toda mi vida, yo te sigo con los bienes de tu realidad, yo te sigo con mis hijos, yo te sigo con mis hijas, yo te sigo con toda mi casa, te quiero ser mío. Espero que estés en la página que el Señor nos está mostrando en esta tarde, saqueo, otro día de la mañana, me imagino a saqueo que le dice a su esposa, vete al mercado, trate de la mejor carne, trate de la mejor harina, trate del mejor frigo, trate de las mejores verduras, trate el mejor pescado, trate de lo mejor que haga, porque voy a hacer un manquete. Y mi invitado de honor, ¿quién es tu invitado de honor? Tu novio, tu novia, aquel que te anda cortejando, o el amigo que te está esperando con la botella allá afuera, o aquel que te enseña la droga y te la vende cara, ¿sabes qué dijo? Saqueo, saqueo lo manteles. Vamos a poner la mesa, hagamos fiesta, hagamos un manquete, porque más antes yo era un miserado de perdido, porque más antes yo era un alcohólico, porque más antes yo era un drogadicto, y ahora Cristo me ha dicho que le siga, y ahora vamos a hacer un manquete, porque viene Jesús a mi casa. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Oh, hermano, amigo amado, sienta la presencia de Dios aquí. Si tú amas al Señor Jesús, vas a comenzar a dejarlo todo para servir al Señor. ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? El Señor Jesús está diciendo, ven y sígueme, ven y sígueme, Señor, deja que entienda a mi papá. Voltea al Señor Jesús y le dice a ese joven, ¿eh? Él dice, ¿desde cuándo estaba muerto? Los que andan en mí tienen vida, los que creen en mí, ellos tienen vida. Deja que los muertos entiendan a sus muertos, ¿y qué le dijo? Tú ven y sígueme. Pero mi papá, ¿qué es tu papá? El que no dejara en padre y madre, hermanos, hermanas, hijos e hijas, por mí, no es digno de que me sirva. Ven tú y sígueme. Pero es que, es que tengo que hacer esto para mi hija, para mi hijo. Dice el Señor, ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Mis verdaderos discípulos son los que me siguen. Son los que me siguen. Son los que me aman. Son los que me cantan. Son los que me buscan de mañana. Son los que me buscan en la tarde. Son los que me buscan en la noche. Son los que me dan la honra y la gloria. Todo el día, toda la noche, toda la tarde. Dale palmas a los lejos. ¿Cuántos saben que a veces nos invitan a una fiesta? Nos invitan y de repente llegamos a aquel banquete y queremos agarrar los primeros asientos de enfrente. Aquí, qué bonito estoy, cómo me ve. Porque quiero comer de lo mejor. Quiero tomar de lo mejor. Y quiero que los dueños de la casa, los que me invitaron, sepan que yo soy el primero. No levanten la mano. ¿Sabe que el Señor Jesús dice todo lo contrario? ¿Ves? ¿Usted sabe bien que la Biblia dice ahí mismo? Dice cuando te inviten al banquete, no te sientes en los primeros asientos como los judíos, los publicanos. Siéntate en los postreros asientos. No puede ser que llegue aquel combinado, aquel con ropas finas, aquel. Y te diga el dueño de la casa. ¡Eh, amigo! ¡Amiga! Váyase para atrásito, por favor, porque ya llegaron mis invitados. Y te avergüencen. ¡Y te avergüencen! Oiga, hermano. A veces en los banquetes hay mucha comida. Hermana Leti, a veces en los banquetes no hay, hay poca comida. Vamos a hacer un soponé. Que hacemos un banquete aquí, allá atrás en el refrigerio. Y nomás somos 30 personas. Y cierta hermana le gusta los tamaños del Salvador y al pastor también. ¿Y trae? ¿Y trae? Trae 24 tamales de esos suavecitos en hoja de, en hoja de, en hoja de, de este, de plátano. ¿Amén? Pero, cierta, cierta hermana o cierto hermano trae alta hambre y dice, me voy a dar un banquetazo y se pone 3 o 4 tamales en un prato. ¿Y si eran 30 hermanos? Se van a quedar sin comer 8 hermanos. ¿Y qué nos dice la palabra? Dice el Señor cuando vayas y te piden a comer al banquete, al banquete, un cuchillo en tu garganta. ¡Ay! Eso no quiere, eso no quiere, eso no nos gusta. Poner el cuchillito ahí, queremos que la panza casi nos revierte el botón, el pantalón, que está la falda, no sé qué más. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Hay consejo, hay consejo conforme a las palabras de Dios. Hay consejo conforme a las palabras de Dios. Si miro pocas patitas de pollo, pues si hay 20 patas de pollo y son 20 los hermanos, yo voy a ganar una sola pierna de pollo para que alcance una pierna de pollo cada hermano. ¿Amén? ¿Amén? Ah, pero hay uno hermano que le da, es que es el que llegó, lo primero y alcanza, alcanza. Hermanos, ¿usted sabe lo que significa la palabra sinvergüenza? Yo he oído fuerte, pero perdonadme, esta, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Injuría. Que algunos ingratos, hermano, no tienen vergüenza y this is for to go. Así el plato va. Así el plato va. Ya comió, pero el plato va así, hincha, panzucito, parece un pompón para arriba. This is for to go. ¿Y esto para qué es, hermano? Ahí está el hermano y la hermana haciendo olivia, y los putos están mirando, que lo hay, ya no hay comida. ¿Qué pasó? Ah, es que viene el banquete, hermano, y mira nomás, es para, para mi hijo y para mi hija. ¿Y para qué más? Y para la hambre que me va a dar al rato. Santo Dios. Amén. Hermano, a veces nos falta, a veces nos falta educarnos. Lo digo por mí mismo, hermano mío amado. Que tenemos que mirar que todos los hermanos, si yo tengo hambre, también mis hermanos tienen hambre. Y vamos a compartir partes iguales. Amén. Amén. ¿Cuántos están enojados? ¡Ay, señor amado! Ayúdame, señor. Bueno, San Lucas 14.7, por favor, ponme la pizarra, amigo, a ver qué pasó ahí. 14.7, fíjense, San Lucas 14.7, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué pasó ahí? hay una historia tan preciosa ahí, que quiero que la vean. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, 14.7, en adelante dice, fíjense bien, Jesús estaba ahí observando a estos que llegaron allá al este, al comer lombo, fíjense bien, Jesucristo estaba ahí observando cómo escogían ¿qué? ¿qué? Los primeros asientos dicen, bien, bien, ademí, yo sé que usted no lo hace, ¿eh? Los primeros asientos de la mesa refiriendo a los convidados una palabra diciendo, diciéndoles, aquí es el consejo, mire mi hermana, no es que yo hable, sino, si yo no hablo, yo no hablo por mí mismo, hermano, amigo, amado, si no está escrito, yo no lo hablo, pero como está escrito, yo quiero que lo vea con sus propios ojos azules, amén. Dice, cuando fueres convidado por alguno a boda, no te sientes en el primero lugar, sino, que sea que otro más distinguido que tú, este, convidado por él, esté convidado por él, dice, y viniendo el que te convidó a ti, y a él te diga, da lugar a este, y entonces comienzas con vergüenza a ocupar, ¿qué? El último lugar, por eso, hermano, cuando vayamos a una fiestecita, primero nos vamos a sentar, como dicen, de lejos se vienen los toros, amén, amén, ¿me están herviendo o no? Amén, no vaya a sentirse, hermano, que usted, la quinceañera, que se siente ahí en la silla de la quinceañera, amén, y el Señor Jesús nos está dando este consejo, hermano, que se sienten los asientos de atrás, que no vaya a quedar avergonzado ahí, hermano, dice, cuando fuese convidado, dice, ve y siéntate en el último lugar, dígale, gracias, Señor, por el consejo, para cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, amiga, pues, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, amén, que bonito es eso, ¿verdad? Que estén ahí sentados allá atrás, te digan, Rafael, don Rafa, ¿qué está haciendo allá? Dámelo atrás, hermanito amado, o Rafael, hermanita amada, déjase para acá, y lo que vale, hermano, por usted, o por usted, hermana, y se lo traen hasta así, mire, usted se va a sentir amado, usted se va a sentir hermano privilegiada, y le dicen, siéntese aquí, hermana, dale un aplauso, Señor, Aleluya, Aleluya, que bueno eres, Señor, dígame, amén, 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 gloria a Dios, Aleluya, bueno, el once, ahí está para los orgullosos, yo sé que aquí no hay, dígame, porque cualquiera, el once, porque cualquiera que se, enantece, unos parecen pavos reales, ¿verdad? Porque cualquiera que se enantece, será que, humillado, y el que se humilla, será enantecido, allá está el hermanito, la hermanita, allá, la orilla, hermano, Julio, véngase, amén, o sea, la va a levantar, la va a levantar, eh, los que lo invitaron, ¿qué está haciendo allá? Véngase para acá, hermana, amén, amén, dale un aplauso al Señor, gloria a Dios, don Lucio, dice, dijo el doce, dijo también, al que, había convidado, cuando hagas comida, o cena, oh, aquí está, aquí está difícil, ¿verdad hermano? dice, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tu vecino, dice, vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, vuelvan a convidar, y sean recompensados, más, más cuando hagas banquete, ¿qué dice? Llamados pobres, a los mancos, a los cojos, y a los ciegos, ¿y qué? ¿y serás bienaventurado? Porque ellos no, no te pueden recompensar, pero sí te será recompensado, en la resurrección de los justos. En eso que hoy, hermano, lo que está, estaban en la mesa, ¿eh? Perdón, hermano, hermana, estaban en la mesa, estamos viviendo esos días, ¿verdad? Voy a invitar a Juliana, porque, ay, trabaja, ganarte alto dinero, y dice, hombre, trae unos regalos de Cushi, trae unos regalos de Victoria, que es un barro de crema, todo una, ¿eh? ¡Hareis! Así la voy a invitar, mire, 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 mire cómo, 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 cómo está ahora, ahora la vida tan, tan hermano, de que si me das, te doy, y aquella no me da, ni me regala, pues, esa ni la invito, a la hermana Juliana sí, porque trae salsa, a la hermana, ah, por esa hermana, no, hombre, hace una carneta con chile, mi alma te alaba, señor, la hermana pastora, también hay que pintarla, porque viera qué café hace, ay, santo Dios, hasta los sueños se me quita, a la hermana Teresita, pues también, las cerdas, hermano, me salen, unas pastas, carreras, y ay, mi alma te alaba, no, hermano, vivo, amado, hay que ser paresos, hay que ser paresos, el señor no dijo, nomás vayan a los ricos, el señor Jesús, dice vayan a los ciegos, por las calles, envítenos, que un hombre, ha hecho unas bodas, y están invitados, vayan por los callejones, a los mancos, a los pobres, y tú que me estás viendo, y escuchando, si te sientes, aleluya, con necesidad, ven a los pies de Cristo, que él te quiere ayudar, dándole un aplauso, señor, a la lucha, esfuércelos, dice el señor, esfuércelos, a entrar a los pobres, a los ciegos, porque, ¿sabe qué le dice el señor? Porque quiero que, mi casa se llene, quiero que mi casa se llene, quiero que mi casa se llene, esos necesitados, de sus enfermos, oh, aleluya, por algo el señor les dijo, los que están enfermos, son los que necesitan el doctor, él no vino por los justos, él vino porque tiene necesidad, y necesidad de ser perdonado, dice gracias señor, gloria a Dios, aleluya, dice el 15, fíjese bien, estaba en la mesa, y uno se levanta, y ¿qué dice? el 15, oyendo esto, uno, de los que estaban sentados, en la mesa, le dijo, ¿qué le dijo? bienaventurado, el que coma pan, en el reino de Dios, oh, ya, 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 aleluya, ahí, ahí, usted, usted, ha sido invitada, invitado, y usted va, va a comer ese pan del cielo, y usted va a estar en la mesa, bienaventurados, los que son llamados, aleluya, a las bodas del cordel, aleluya, dame un aplauso, señores, hermanos, porque si no lo crees, es que hermano, vivo, amado, tienes que nacer de nuevo, aleluya, si no nacieres del agua, y del espíritu, ¿verdad? no puedes heredar el reino de Dios, aleluya, el 16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena, anda, ahí entra, y estaba hablando del mismo señor, las señores, el mismo señor estaba hablándoles ahí, con una parábola preciosa, e hizo una gran cena, y convidó a muchos, ya casi termino, espérenme tantito, a la hora de la cena envió a sus siervos, a decir, a los convidados, vení, que ya todo está preparado, ¿cuántos saben que la mesa del señor ya está preparada? Y todos, a una comenzaron a excusarse, el primero que dijo, he comprado una hacienda, una casita, una hacienda, dice la, y necesito ir a verla, dice, era hasta torpe, porque compró algo que él había visto, dice, y necesito ir a verla, te ruego que, al sobre, a la que en go, ¿verdad? le dijo, en pocas palabras, ¿verdad? No puedo ir a la cena, y otro dijo, eh, comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos, te ruego que me excuses, ahí empezó la, el sorrillo en inglés, la al sobre, y otro dijo, acabo, ¿qué? ¿acabo qué? Casarme. Acabo, I'm sorry, I'm married. Me acabo de casar, a casarme, y por tanto, no puedo ir. Hago hincapié ahí, rápidamente, lo voy a decir. Este que compró, su new house, él dijo que era una hacienda, ojalá haya que hacer una hacienda. era cristiano, era cristiano, invitado al banquetazo, a la cena del Señor. ¿Y sabe qué pasó, hermano? dijo, no tengo tiempo para ir, no tengo tiempo para ir, no tengo tiempo para ir a la cena de mi Señor, dígale que a sobre, y es lo que está pasando hoy en día. mire, Dios le da un buen trabajo, dígame, Dios le da un departamento, dígame, Dios le da una casita, dígame, y cuando lo tiene, hermano, dice, al sobre, Señor, pero ahora no voy a la casa tuya, al sobre, escúchale, al sobre, ¿sí o no? Llegó mi tía a la casa, prefiero la tía, que ir a la casa de Dios, al sobre, Señor. Y el otro dijo, al sobre, pero compré cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos, al sobre. ¿Sabe qué pasa ahí? Señor me reveló en esta mañana, hermano, que hay cristianos y cristianas, que no se conforman con tener a Jesús en su corazón, sino que dicen, no, pues para tener más alegría voy a comprar un perro. ¿Y le digan todo el tiempo al perro? ¿Y cuando es el día del servicio? I'm sorry, Lord, I'm sorry, Jesus. Voy a llevar al perro al baque, voy a llevar al perro al hospital, voy a llevar al perro al veterinario. Y te dice el Señor, ¡hey! El que es digno de mí, toma su cruz y sígame. Pero si amas más a tu hermano, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermano, o al perro, más que a mí, no eres digno de mí. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, los problemas, hermanos, de la cruz. Que me quebran el libro, el libro, el libro, el libro en la iglesia, no, Señor, tú no tienes ninguna culpa, fue el diablo que me queda, está haciendo la guerra, pero yo creo en el Cristo maravilloso, venga, lo que diga, yo voy a la casa, te seguiré hasta el fin, Señor. Dale el aplauso al Señor. ¿Qué le dijo Jesús al hombre del banquero? Hermano, ¿en aquel tiempo va a tener un trabajo en el banco? No, si todavía, hermano, los que trabajan en el banco hoy en día, hermano, se dan el paquete que trabajan en media de los billetes. Levit no le importó, derrotó por seguir a Jesús. E hizo un banquete, hizo una fiesta. ¿Usted cree que él puso por las cosas en la mesa de los 99 centavos? No, hermano, cuando vamos para los pies de Jesús y le sirvemos a Jesús y andamos con Jesús, vamos a tener de lo mejor para Jesús. Dale el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bueno, el otro que digo, me acabo de casar, ¿verdad? Me acabo de casar. El Señor me mostraba, hermana linda, en esta mañana, cuando estaba meditando todo esto, dije, wow, tremendo, ¿cómo la gente se está excusando en estos modernos tiempos para no servir al Señor Jesús? Escúchame bien, hay hombres y mujeres que se están metiendo a las congregaciones, escúchame bien, para llevarse a aquel joven o aquella señorita o aquella mujer que está soltera o aquel varón que está soltero y se lo llevan, se casan, se lo llevan o se las llevan y lo triste de todo esto, ¿sabe qué? ¿sabe qué? Que nunca regresan a la iglesia. Hay cientos de casos, algunas veces yo los he oído, otras veces yo los he visto y es una excusa del diablo que les metió a sus hombres y a las mujeres para no regresar a la iglesia. Es que me acabo de casar, excuse me, ya no tengo tiempo para ir a la iglesia. Es el error más grande y más miserable que un matrimonio diga a Cristo y la iglesia y la casa de Dios porque porque va a ser un miseraldo de matrimonio. Pero cuando le dan el primer lugar a Dios en su matrimonio, en su hogar, en su familia, en sus vidas, ese matrimonio va a ser más que vencedor y más que bendecido. Dame un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El 20 dijo, otro dijo, acabo de casarme, I'm sorry, no puedo ir. vuelto al siervo, quiso saber estas cosas a su Señor entonces, fíjese bien, se enojó el padre de la familia y dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá, ahí es donde usted y yo vamos a entrar, hermano mío amado, y trae acá, ¿a quién? A los pobres, ¿usted era rico millonario antes? Ahí entra usted, a los pobres, a los mancos, a los cojos, ¿cuántos estábamos ciegos antes? A los ciegos y dijo el siervo Señor, se ha hecho como mantastes a un hay, dice, a un hay lugar, dijo el Señor, al siervo ve por los caminos, por los vallados y esfuerzalos a entrar, ¿para qué? ¿Para qué? Aleluya, aleluya, ya todo por término, una vez más, el 23, y dijo el Señor, a su siervo, ve por los caminos y por los vallados, fíjese bien hermano, usted y yo somos ese mozo, esfuérzalos a entrar, hermano Nelly, ¿para qué? Para que se llene mi casa, aleluya, y cierra con un, cierra con un, un mensaje triste al último, dice, pero aquellos que los invité a la cena y pusieron miles de excusas, ellos no van a estar en mi mesa, ellos no van a estar en esa cena, solo los que han sido convidados, pónganse sus pies, por favor, el Señor te está invitando a que entres, que los sigas, a que dejes todo, el Señor te está diciendo, venir a mí todo el que esté cargado y cansado, que yo no lo voy a descansar, el Señor Jesús se está invitando a una cena, donde Él se va a seguir con ropas para servir esa cena, esa cena será en las bodas del Cordero, tú y yo somos, escúchame bien, tú y yo somos sus invitados honorables, de verdad estamos listos, de verdad estamos listos, si no estás listo para entrar a esa cena, yo te invito a adaptar, yo quiero orar por ti, diga, pastor, yo quiero que ore por mí, yo quiero ir a esa cena, yo quiero ir a ese banquero, yo quiero estar en esa fiesta, de las bodas del Cordero, ve por las calles, por las plazas, ve por los vallados, y trae a los ciegos, a los pobres, diles que les amo, que la mensalista está servida, para que ellos puedan cenar conmigo, dice el Señor, el Señor me está invitando, tú que me estás viendo, y tú te digo, te invito, ven a los pies de Cristo, el dinero no te satisface, el dinero te sirve para comprar lo que necesitas solamente, pero el gozo no te lo da dinero, el gozo, la alegría, la paz, se encuentra en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, levanta tu mano ahí, si no quieres pasar acá, levanta tu mano y diga, Señor Jesús, esta tarde de entender tu mensaje, esta tarde, Señor Jesús, ya lo dejó todo, yo te quiero seguir, yo te quiero servir, Señor Jesús, yo quiero ser como de mí, quiero dejarlo todo para seguirte, que bienvenido seas, hermano, párate aquí, ahí, híjate, levanta tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo, pídele perdón al Señor, ahorita estaré orando por ti, dile Señor Jesús, que me falta dejar, que me falta dejar, para ir a esa invitación, a ese banquete, que me falta dejar, los combinados son muchos, pero la palabra de Dios dice que poco los escogidos, van a ser todos los escogidos, estaremos ahí, oh Señor, dile perdón a mi Señor, dámame tu sangre, para ser el bendito, dile, perdóname Jesús, yo quiero dejarlo todo, porque te quiero ser, ser mío, te quiero ser mío, quítame de todo vicio, quítame toda mentira, de mi boca, de mi corazón, lávame, lávame, y se da la vicio, dígame, I need you Lord, Lord, my heart, Lord, I need you Lord, Señor, pócalo, transformalo, no hay nada imposible, no hay nada imposible, para ti, en el nombre de Jesús, recibe salida, de tu alma, de tu corazón, de tu pecho, en el nombre de Jesús, declaro, tu vida se bendecida, tus hijos se bendecen, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, refleto, hecho fuera, todo espíritu, feliz, en este hombre, y el Señor, en este hombre, que le ayude, no hay nada imposible, en esteographics, ¡Gracias! 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 Y aquí hay su rostro de ti Me amo, me amo, yo me amo Me trajo, me trajo, me trajo para venir Me amo, me amo, yo me amo Y aquí hay su rostro de ti Oremos, Padre Dios, Padre bueno Nos vamos a este lugar, más nunca de tu presencia Señor, tu palabra dice Mis ovejas conocen mi voz Y me siguen Tu palabra dice Que tienes otras ovejas Y también, Señor, vas a ir por ellas Como fuiste por nosotros Gracias Señor Jesús, que me encontraste Dado la bendición, Señor, esta tarde Dado la bendición y bendice a tu pueblo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios dice Amén Dios te bendiga Dios bendiga en tu vida Amén Esperamos que nos visites Todo el mundo mismo En el nombre del Padre Dios te bendiga Hasta luego Sánate los hijos con los ojos Dios te bendiga, mis amados Aleluya